Vecinos, organizaciones sociales y políticas marcharon este lunes para reclamarle al gobierno porteño que cese inmediatamente las obras del Metrobús y la tala indiscriminada de árboles que lleva adelante desde el mes de enero. Hoy nosotros, el pueblo, el demos de esta cracia, nos reunimos para decir no a esta obra, no a la obra del Metrobús. Entendemos que la propuesta del Metrobús es una propuesta que no ha sido discutida por la ciudadanía. Es un atropello. Nos sentimos agredidos por la tala indiscriminada de los árboles. Ha sido un asesinato prácticamente de los árboles, de los laspachos floridos. Y nos encontramos así de pronto invadidos por esta construcción, con estos paredones, que ya ustedes pueden ver están cubiertos por carteles y que en lo sucesivo tendrán publicidades. Y perderemos esta vista amplia, esta visión amplia de la avenida Parque, que era un emblema, que es un emblema para todos nosotros. Esta avenida que nos constituye como ciudadanos, nos constituye, es importante para todo el país. Es muy importante. Acá se han desarrollado acontecimientos históricos como el renunciamiento. Acá hemos festejado, celebrado en la Plaza de la República el triunfo cada vez que Argentina salía campeón. Y resulta que hoy vamos a tener a la Plaza de la República convertida en una rotonda. En realidad es el asesinato de árboles. Porque yo creo que en esto, yo lo que sostengo es que el gobierno de Mauricio Macri es un gobierno de asesinato serial en materia de medio ambiente. Y se da la paradoja de que por un lado dice Ciudad Verde y por otro lado está haciendo toda Gris y Amarilla. Yo creo que acá hay una política sistemática del gobierno de la ciudad de destruir todo esto. El pretexto de esto, mal llamado Metrobús, porque en realidad no es Metrobús, son dos carriles de aire y dos de vuelta para 10 o 11 líneas de colectivos que bien podrían correr por las calles paralelas. Es decir, en vez de hacer paradas cada 200 metros, hacerla cada 400 en Cerrito y en Carlos Pellegrini y Bernardo Lecoy y Elimán, y podría salirse enteramente. Es decir, yo creo que en esto, el costo de la obra que es exorbitante esconde cuestiones que hacen que el objetivo no es mejorar el tránsito, sino vayas a ver. Estamos muy preocupados porque este proyecto de Metrobús en la avenida 9 de Julio está violentando todas las normativas de la Ciudad de Buenos Aires, la tala de árboles, un diseño que está confuso. Peligra también la Plaza de la República, la plaza que rodea el obelisco. Todo ello sin haber consultado al Consejo Consultivo de la Comuna y sin haber consultado a la legislatura porteña. Hubo una audiencia pública el 5 de noviembre, donde hubo muchas críticas. Pese a eso, el Ejecutivo avanzó, licitó la obra en el mes de enero, donde estamos en receso legislativo y ahora tenemos esta cuestión de hecho. La verdad que le pedimos al gobierno de la ciudad que suspenda este disparate. Hay que pensar bien las obras que se están haciendo, están cambiando el paisaje y están afectando árboles realmente importantes para el medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires. Yo vivo a media cuadra de la 9 de Julio y esto para mí era un parque. Y este señor, que es un déspota, es un autoritario, la está destruyendo. Además, poda los árboles a destiempo, la floración está cambiando. La verdad que es indignante y a mí me resulta, me pone mal, porque no puede tener tanta impunidad para hacer y apropiarse de una capital que no es de él, es nuestra. Esto lo había visto por fotos y cuando llegué, que llegué muy temprano, un ataque de angustia, de impotencia, de tristeza de ver la devastación, la muerte y conocer todos los antecedentes de este señor que está procesado y que sin embargo, sin la voluntad popular, hace lo que se le canta, realmente me sentí con las manos atadas. Y bueno, me parece que tenemos que salir a participar, a defender lo que es nuestro, acá no hay planificación urbana, se está demoliendo, se está matando el pulmón de una parte importante de la ciudad. Angustia. Angustia.